Lo que pasa es que ella pensó que iba a disimular, quitando la granita de donde viene y poniéndole en la taza. Pero es de café, o sea, es algo rico. No dice usted que me relaje, bueno, me estoy relajando. Pero es rico, es diurético, es diurético el café. Lo que pasa es que tiene como mil libras de azúcar. Y cafeína. Mire, por aquí me dicen que si es que anda buscando ir al baño. ¿A cuál de todos? No, 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 Mariel. Iba a leer un comentario que está aquí. Ah, léalo. No, sí, léalo. ¿Qué piensa? Mira que.